Muchos saludos de paz y bien. Delante de nosotros, Óscar Torres, digo bien, un sacerdote de la diócesis de Toledo. ¿Cómo es esto de ser joven y ser cura? ¿Quién llama a esto? Pues esto es un gozo principalmente, principalmente un gozo, porque es haber sentido la llamada de Cristo, que me llama a ser uno de los que le siguen de cerca y de los que quieren llevar a más gente a seguirle de cerca. Desde bien joven, que lo sentí, entré en el seminario, un menor, mayor y hasta hoy que soy sacerdote llevo año y medio ordenado. En Illescas, un pueblo donde hay grecos, ¿te gusta el arte? ¿Te gusta estar en ese pueblo, en estos pueblos de Toledo? Muchísimo. La verdad que Illescas es mi primer amor, por así decirlo, el primer pueblo donde estoy. Y Illescas me encanta, me vuelve loco. No solamente por los grecos, principalmente por la gente, segundo por la Virgen, la Virgen de la Caridad. Y allí en el santuario de la Virgen de la Caridad es donde se encuentran estas obras de arte magníficas. ¿Invitas a que la gente vaya a Illescas para oír misa, aprender catequesis, ver los grecos? Exactamente. Illescas es una parroquia siempre abierta a todo el que venga. Siempre vais a tener ahí vuestra casa, en la parroquia y en la Virgen de la Caridad, donde podéis formaros religiosamente, donde podéis estar en misa con nosotros y donde vais a poder disfrutar del arte unido a la fe. Oscar, he oído que te dedicas también a los medios de comunicación. Digo también porque hay más sacerdotes en Toledo que utilizan estos medios para catequizar, para presentarse, para hablar sin miedo, con mucha firmeza, dando belleza, dando presencia de Dios. Efectivamente. Creo que hoy en día tenemos, en mitad de una sociedad que oculta a Dios, nosotros tenemos un deber importantísimo, y más si cabe los sacerdotes jóvenes, de crear una cultura cristiana. ¿Qué significa esto? Pues que el arte, los medios de comunicación nuevos, las redes sociales, se llenen de Cristo, se llenen de principios, de virtudes cristianas. Y esto se hace con actos tan sencillos como a lo mejor tener un canal de YouTube, como el que tengo yo, para llegar a los jóvenes o intentar, sobre todo en tiempo de pandemia también, poder seguir catequizando, pero con los medios de ahora. Si yo quiero entrar a YouTube, Oscar, ¿cómo encuentro tus publicaciones? Pues simplemente en YouTube pones Oscar Torres Sacerdote, y allí te aparece mi canal, con diversos vídeos que son de distintos temas de la fe, pues presentados de un modo nuevo y presentados de forma muy dinámica. He oído que te gusta también la música, la palabra, la música, los medios de comunicación, las relaciones sociales. Entonces, ¿por qué la música? ¿Dónde ha nacido la música en ti? Pues la música nace en mí por mi padre. Mi padre, que no es músico, le encanta la música, pero hasta puntos tremendos. Y a todos sus hijos nos apuntó al conservatorio desde bien chicos. Entonces, ahí fui aprendiendo música, y luego descubrí que esa capacidad que había tenido desde pequeño, la podía emplear para la gloria de Dios. De forma que, en cuanto estuve en el seminario menor, empecé a tocar el órgano o a cantar para el Señor. En el seminario mayor estuve, además, de maestro de capilla musical, y pude allí como ejercitar esta cualidad, este arte, para Dios. Tú sabes que el arte, la belleza, es uno de los caminos donde Dios se revela, donde nos pueden conducir, y que se trabaja hoy mucho. Hay un hombre, Guardini, que te puede sonar, que te suena, que utilizó mucho lo que es la estética, la belleza. ¿Lo vas a cultivar? ¿Quieres que entre por ahí también la gente joven, el Evangelio? Creo que sí, creo que tenemos una gran responsabilidad de no abandonar las artes. Es un camino que no debemos abandonar, y sobre todo porque quien canta y quien toca un instrumento para Dios, realmente participa, en cierto sentido, del profetismo que se daba en los salmos. Los salmos, en cierto sentido, reflejan toda esa riqueza musical con la que se alababa a Dios y con la que Dios hablaba al pueblo. Quien canta para Dios, también en cierto sentido ejerce de profecía para todo su, para todo su, para todo su pueblo cristiano, que la escucha. Me gusta escuchar esto porque creo que hay que abrir caminos nuevos, romper moldes y crear eso, un cristianismo más presente o tan presente, tan misionero, evangelizador en los medios. Estás decidido a seguir trabajando con los medios. Totalmente, totalmente. ¿Y hablas de qué? ¿De virtudes, de juventud, problema, de fe, de caridad o de qué? Lo que intento es coger temas que a lo mejor son de catequesis típicas o que ya están resabidos por cristianos y por no cristianos, coger esos temas y atacarlos de un modo nuevo, es decir, plantearlos de principio a fin de un modo distinto, con la mayor claridad posible, con brevedad también y a la vez utilizando todo lo que hoy nos dejan los medios de comunicación para poner imágenes, poner música y en ese sentido cuento también con el trabajo de algún joven de Illescas y de algún compañero sacerdote que me ayudan en la edición de los vídeos. Me alegro mucho, Óscar. Felicidades. ¿Dirías una palabra a los sacerdotes jóvenes? Bueno, yo a los sacerdotes jóvenes les diría que valentía, que no solamente respecto al mundo, sino también respecto a dentro de la Iglesia, tenemos un papel muy importante y que no podemos renunciar a él. Es un papel de defender por un lado la verdad y por otro lado de ser originales en la presentación de esa verdad, para que esa verdad llegue a todo el mundo. Una palabra a los niños en catequesis, a los que no van a catequesis y a los jóvenes que ya abandonaron todo esto, este rollazo de las curas. Bueno, mi palabra es que abran el corazón lo primero para descubrir de un modo nuevo lo que piensan que saben, pero creo que no saben. que el cristianismo es Jesucristo, que por Jesucristo merece la pena dar la vida y por eso la he dado yo, y que si lo descubren, descubrirán la esencia de la vida. Decidido entonces a seguir siguiendo, a siguiendo, seguir. Exactamente. Por el camino, vamos por el camino hacia el cielo. Muy bien. De Toledo, la Virgen del Sagrario. En Ilescas, la Virgen... De la Caridad. De la Caridad. ¿La Virgen para ti? Cuenta. La Virgen para mí es esencial, porque de hecho mi vocación nace en Lourdes, cuando yo tenía apenas nueve años, y entonces la Virgen siempre ha estado como muy presente durante toda mi vida, y allá donde voy siempre me la encuentro con los brazos abiertos. ¿Cultivas la devoción a la Virgen? ¿Rezas alguna vez el rosario? ¿O todos los días? ¿O las saludas? Me consagré a la Virgen. Hace cuatro años hice un acto de consagración particular, aunque todos estamos consagrados por el bautismo, ¿no? Pero hice un acto de consagración particular a la Virgen, y desde entonces pues rezo el rosario todos los días, intento hacer visitas, ahora que estoy en Ilescas, pues a la Virgen de la Caridad, para presentarle mis oraciones, presentarle mis acciones de gracias. Y este lugar donde estamos, que se llama Santuario de Santero de Alcántara Arenas, ¿qué te parece? ¿O ya lo conocías? Estuve de pequeño una vez, pero no tenía en la memoria la belleza de este lugar, la verdad. Y cuando he venido para estos ejercicios espirituales, he podido, bueno, primero disfrutar del Señor, en un lugar donde sin duda el Señor está muy presente, porque aunque sabemos que Dios está en todos lados, en algunos sitios se le siente especialmente. Pues este santuario es uno de esos sitios. He oído que te gustan también los autores clásicos de espiritualidad. ¿Lees alguna vez o has leído a San Juan, a Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, Santa Teresa, ahora San Pedro de Alcántara? Exactamente. No podemos crear una espiritualidad de cero. Eso es imposible. En la Iglesia somos una comunidad y tenemos una tradición de siglos de sana espiritualidad. Y necesitamos volver a ella. Ahí es donde vamos a encontrar la esencia de la espiritualidad. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, que inspiró a Santa Teresa en tantos asuntos, son la clave para que tengamos hoy una espiritualidad recio y sana. Un saludo al final. Simplemente saludar a mi madre, a la cual quiero un montón y que me ha ayudado tanto en la fe. Muchas gracias, Oscar. Paz y bien. Paz y bien. Y hasta que finalice esta grabación, hay quieto. Estamos en la huerta del santuario. Los cipreses que deben ser del tiempo de Santa Teresa de Alcántara. Luego, delante, un granado tan típico en la literatura sapiencial, en la Biblia, en San Juan de la Cruz. Y delante, la higuera también y muchas cosas. La persona humana. La persona humana que tiene una vocación. La persona humana.